¿Ya vio esta? ¡Uffa! ¡Rápido! Nos tienen algo lastimado, dijeron mi amigo ¿Qué quieres? Le sale un borde, le padele ¿O quería esta? A puta ¡No! Baila Michel ¿Como es el paso de Fortnite? ¿El nombre es el de Fortnite? No, Tito puede estar Tito, Tito Hace el otro El primero, el normal El Backpack Ese es el Backpack ¿Te vemos Tito? El otro 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 Esos tamales son los exclusivos del Cipetillo, porque llevan ceniza, para que agarren sabor y les ponen ceniza. Es una receta antigua. Muy bien Cipetillo, un gusto y un placerazo enorme tenerlo aquí en Metapan Cipetillo. Amén hermano, gracias a ustedes también por permitir. Busque en la página de metapanecos.com, ahí va a estar el video. Ok, un saludo a los metapanecos.com, la página con todos los poderes, Cipotes, jóvenes con todo. Gracias Cipetillo, gustazo. Ahí estamos. ¡Mena! 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 ¡Mena!